El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Bueno amigos, amigas, ¡qué alegría! Hoy tenemos aquí un grupito maravilloso de niños, de niños y niñas. Y vamos a rezar el Santo Rosario con mucho fervor. Queremos invitar a todos los niños que estén escuchando en sus casas. Vamos a rezar a Cicia un poquito. Pero entonces, vamos primero a presentar, ¿cómo se llama esta emisora? Vamos a dejar un momentico, aquí tenemos a Aroncito. A ver papito, ¿cómo te llamas? Yo lo tengo en Alon 10, mola. ¿Cuántos añitos tienes? Este, este, cuatro. ¿Ya los cumplió o los va a cumplir? Ya cumplí tres. Ya cumplió tres, es decir, que no tiene los cuatro. Muy bien Aroncito, ¿cómo se llama esta emisora? Rayita, 101.7 FM. ¿Estamos bajo? La dirección de Dios, como la protección del Espíritu Santo, de la Mistadola Virgen María Usarca. Un aplauso para Aroncito, por esa identificación de la emisora. Tan clarita, ¿no? Tan clarita. Bueno, ahora todos los niños, ¿cómo estamos bajo la bendición? Del Dios de Israel. Eso, con la protección? Del Espíritu Santo. ¿Y la dirección? Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. ¿Y cómo se llama la emisora? Radio Natividad. 101.7 FM. Eso, un aplauso para todos. Y los niños que están afuera, porque ahí tenemos dos niños más y tenemos representantes. ¡Qué alegría, amigos! ¡Qué alegría! ¿Le duele? ¿Qué le pasó? ¡Ay, tan lindo! ¡Ah, sí, tan lindo que se golpeó un poquito! Bueno, entonces, con esta alegría, con la pureza de los niños, vamos a comenzar el rezo del Santo Rosario. Y el primer misterio nos lo va a dirigir Pablito. ¡Ah, pero no nos hemos presentado! A ver, Pablo, di tu nombre, tu apellido y cuántos años tienes. ¿Y de dónde vienes? Pablo Isaías Ramos Bustos. Tengo ocho años y yo vengo de la Concordia. Muy bien, un aplauso para Pablito que siempre viene. Crisbel. ¿Cuántos añitos tiene Crisbel? Cuatro. Cuatro años y ella reza muy lindo también. ¿Y de dónde vives? ¿De dónde vienes? Del Valle. ¡Uy, qué maravilla! Viene del Valle. Vamos a ver si Aroncito sabe decir algo. Aroncito, ¿dónde vives tú? Del terreno. ¡Ay, del terreno! ¡Qué bonito! ¡Ay, no le dimos el aplauso a Crisbel! ¡Un aplauso para Crisbel! ¡A ver, ya! Aroncito, entonces ya dice que viene del terreno. ¿Y cómo se llama tu mamá? Viviana. Viviana. ¿Y la abuela cómo se llama? Se le olvidó. ¿Ya cómo se llama la abuela que lo traía para acá siempre? Viviana también. Viviana también. ¡Muy bien! Bueno, un aplauso, otro aplauso para Aroncito. Ahora tenemos aquí dos hermanitas muy lindas y el hermanito está esperando allí. A ver, mamita, ¿cómo es que te llamas? Eilín. ¿Cuántos años? Eilín, ¿y el apellido tuyo, mi amor? Chacón. ¿Y el otro apellido? Viedrano. ¡Eso! Chacón y saludamos a tu papi. ¿Cómo se llama tu papi? Eber Chacón. Ah, saludamos a Eber, que yo sé que a lo mejor se quedó haciendo el almuerzo. Sí. Se quedó haciendo el almuerzo. Muy bien. Bueno, ¿y de dónde vienes tú? De Tariva. De Tariva. Y viene con la hermanita. Vamos a presentar a la hermanita. ¿Cuántos años? ¿Cómo se llama primero? Bueno, tú la vas a presentar a ella. Tú, mamita, pregúntale. ¿Cómo te llamas? Bella. ¿Cuántos añitos tienes? Cinto. ¿De dónde vienes? De Tariva. ¿Y a qué vienes, Bella? ¿A qué vienes aquí, mamita? Dígale a ella. ¿A qué vienes? A rezar el rosario. A rezar el rosario. Un aplauso para Ilín, para Bella, para el hermanito, para el papi, la mani, para todos. Para Belkis, que está aquí, que es la mamá de Pablito, que siempre viene. Y para Laura, que viene desde el Valle con Crisbel. Y Alejandra, que ha venido hoy conmigo también. Bueno, entonces, con esta alegría, amigos, en este tiempo, ¿cómo se llama este tiempo que estamos viviendo? Cuaresma. Cuaresma. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, son los 40 días que Jesús pasó en el desierto, por todo lo que hemos hecho malo, en todo, desde enero, febrero. ¿Todo lo que hemos hecho malo en enero y febrero? Sí. También de los otros años pasados. ¿Y qué nos piden en esta cuaresma? ¿Que bailemos, que digamos mentiras? Que hagamos una conversión. Conversión. ¿Conversión? ¿Y eso qué es? Cambiar. Cambiar un gusto para que Dios le guste. Por ejemplo, si tú eres desobediente. Cambio a obedecer. Eso. Un aplauso para Ailín, la cuaresma. Y para nosotros, los mayores, nos pide Dios a todos que perdonemos, ¿verdad? Que no tratemos mal a los demás, no gritemos a nadie, no le hagamos un favor y le formamos una pelea. Bueno, entonces vamos a pedirle a Dios, a través de la Virgen, que nos ayude a convertirnos. Que lo dice Ailín, que tiene ¿cuántos añitos? ¿Siete? Ocho. Ocho añitos. ¿Qué es convertirse? Pues dejar todo lo que está mal. Parecernos a quién? A el niño Jesús. Y nosotros los grandes, a Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bien, si ustedes vieran a Aroncito lo que hace, vamos a seguirlo enseñando. Tiene tres añitos nomás, con la mano izquierda de Alino, mirándonos a nosotros, hace lo que puede. Bueno, entonces este primer misterio, primer misterio gozoso, ¿cuál es este, Pablito? La anunciación a la Virgen María. La anunciación del ángel a la Virgen María y encarnación del Hijo de Dios. Muy bien, vamos a pedirle a la Virgen, entonces, si hemos tratado mal a alguien, allí en la casa, al esposo, a la esposa, o al hijo, o los hijos, un hijo que ha tratado mal a su mami, o a su papi. O si hemos tratado mal un empleado, bueno, a quien sea, que Dios nos perdone, y que no volvamos a seguir tratando mal a nadie. Con esta alegría comenzamos. Primer misterio, Pablito, este Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, alas de Señor, su santa voluntad. Padre Nuestro 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 Pad Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los otros pecadores, ahora y en la ola de esta muerte. Amén. Y vamos ahora a cantar los niños todos, esta última Ave María, la Santísima Virgen, por aquellos hermanos que a lo mejor estaban, habían peleado, aquellos esposos, para que Dios y la Virgen restauren y devuelvan la alegría a aquellos que estaban disgustados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida de la muerte, apalda la Señora. Ave María Purísima. Si pecados le acosebía. Oh, Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego y del infierno. Lleve al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Un aplauso para Pablito, para Aaroncito, para todos los niños que están aquí, los que están rezando también. Gracias, Pablito. Te damos gracias. Aaroncito, gracias. Van a salir los dos. Un momentico, pone Cristiancito un poquito de música mientras salen los niños. Gracias. 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 Bueno, amigos, vamos con el segundo misterio. Tenemos aquí invitaditos especiales hoy. ¿Cómo te llamas tú, papito? Eiber. Eiber es el hermanito de Ailey y de Bella. Aquí tenemos tres hermanitos. ¡Qué hermoso! ¡Muy bien! Y tenemos otra invitadita muy especial. ¿Cómo te llamas? María Alejandra. ¿Cuántos años tiene María Alejandra? Once. Once añitos. ¿Dónde vives? En Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. ¿Y a qué viniste? A rezar el Rosario. A rezar el Santo Rosario. Y a ti, papito, no te pregunté que de dónde venías también, papito. ¿Y cuántos añitos tienes? Nueve. Nueve añitos. Un aplauso para Eiber y para Alejandra, que se integran ahorita aquí para rezar. Pero vamos a hacer una cosita. Este segundo misterio se lo vamos a dejar que lo recen dos pequeñitos, que son Crisbel. Ah, a Crisbel ya la presentamos. Crisbelita, que tiene cuatro años. Coja su recerito, Crisbelita, mamita. Contigo, Bella. Y con Aina. No, por ahora van a rezar las dos. No importa. Después rezamos con ellas dos. Entonces, déjale un puestecito para allá, que se corra más al micrófono. Bueno, segundo misterio gozoso. ¿Quién se sabe del segundo misterio gozoso? La visita de María. De la Virgen María. A su prima Santa Isabel. ¡Uy, qué maravilla! La visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Tú nos decías que estamos en cuaresma. Otra cosita que vamos a hacer en cuaresma es, para agradar más a Dios, vamos a ser obedientes. ¿Qué les parece a los niños? Van a ser obedientes y ordenados. Y para las mamás también y los papás, para los jóvenes. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ser, ¿qué? Obedientes. ¿Y? Ordenados. Ordenados. ¿Pero solo los niños ordenados? ¿O los mayores también? Los mayores también. Todos. Cuartos ordenados, ropita ordenada como Jesús. Entonces, segundo misterio, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Cristal, Crisbelita, Padre Nuestro y Bella le responde. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy me es tu pan de caja. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, como siempre, en todos los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Amén. María, gracias. Amén. María, gracias. Amén. María, misericordia. En la vida de la muerte de la Pantra, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Amén. María, purísimo. El pecado de la Pantra, Madre de Dios, duela por nosotros pecadores. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Amén. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Un aplauso para Cristel de cuatro añitos y Bella de cinco. Muchas gracias. Vamos a darle oportunidad para que ahora vamos a quedar los más grandecitos. Gracias, Bella. Gracias, Cribelita. Te vuelvo a llamar para el quinto misterio, mi amor. Cristiancito pone un poquito de música. Gracias. 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 Bueno, amigos, ahora seguimos con el tercer misterio. Tenemos aquí tres niños más grandecitos. Tenemos una niña nueva que se llama... María Alejandra. ¿Cuántos añitos es que tienes? Once. Once. Y ella trae en su cartera, ¿cuántos rosarios? Como seis o siete. Pero dijo una cosa muy bonita. Traía todos esos rosarios en el morralito. Y dijo, ¿para qué traes tantos? Dijo, para prestarles si necesitas. ¡Qué bonito! Un aplauso para Alejandrita. Muy bien. Y entonces, qué bonito. Va a rezar Eilín contigo, papito. Vamos a que reza el niño. Y después reza tu misterio. Tercer misterio, ¿cuál es? Tú misma lo sabes, papito. El niño Jesús nace en Belén. Perfecto. El niño Jesús nace en Belén. Vamos también en este tiempo de cuaresma. Vamos a hacer otra cosita. Que pudiéramos mejorar nuestra vida. No malgastar el dinero. Vamos a hacer ese propósito. Porque resulta que cuando nosotros gastamos mucho la plata, ¿qué pasa con otras personas, otros niños? Unos tienen mucho y otros... Poquitos. Pocos. Entonces, hay que... Si tú estás lleno y ves a un niño pobre en la calle, darle la comida o ayudarlo en algo, porque eso es ayudar al prójimo. Y eso lo tenemos que hacer en este tiempo de conversión. De conversión. Eiber, por ejemplo, papito, si te sirven la comida, ¿qué vas a hacer tú? No en este tiempo de cuaresma, de conversión, sino siempre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar la mitad por aquí, que a ti no te gusta el pimentón? ¿Qué vas a hacer, papito, de ahora en adelante? ¿Qué vas a hacer para hacer un niño diferente, para parecerte a Jesús? Dejar las peleas. Dejar las peleas. Muy bien. ¿Peleas mucho? ¿Más o menos? ¿Y la comida? ¿Te comes todo ordenadamente? Sí. Sí, él se lo come. Bueno, bendito. Elín y Bella son las que dejan a ese poquito. Exacto. Exacto. No hay que dejar, hay que dejar el plato limpiecito y ayudar a lavar los platos también. Bueno, con esta alegría, pidiendo que a Dios, que nos dé su Espíritu Santo para mí también, para ser ordenados, hasta para comer, no malgastar la comida ni el dinero tampoco, mientras otros no tienen. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concedida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Gracias Alejandra, Dios te bendiga, mi amor. Vamos con el cuarto misterio, queremos invitar un momentico aquí a Pablito y a Crisbel, a Crisbelita, sí. Que vengan un momentico. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén. Cuarto misterio gozoso. Es, ¿cuál es el misterio? Cuarto misterio gozoso. Después que nació... La presentación del niño Jesús en el templo. Muy bien, vamos a Eilín, se me olvidó llamar, pero no importa, ella viene para el quinto misterio. Eilín cita y todos los demás le respondemos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Llega al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén, amén, amén. Ahora, le damos gracias a Dios y un aplauso para Aileen por este cuarto misterio. Y vamos a invitar ahora para el quinto misterio, para terminar, vamos a invitar a las mamás. Hay unos de pie, ahorita creo que nos ponemos de pie, por aquí, los niños de pie. Amén. 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 Bueno, amigos, ahora vamos con el quinto misterio por todas las familias. Y cuando tenemos aquí tres, aquí están los tres hermanitos sentados. Ah, no, se sentó allá. Aquí tengo a Bella, los dos hermanitos allá. Mira, qué lindo, aquí está Pablito. Tenemos a Alejandra, Crisbelita, Bella, y las mamás, que son más bellas todavía, porque las mamás son más bellas que todos. Bueno, tenemos a Belkis, Laura y Eva, que está bien lejos del micrófono, pero no importa. Bueno, qué bonito, qué bonito que sean los niños quienes recen felices. Vamos a darle a los niños, le vamos a dar un aplauso a las mamás. Y a las mamás que están en casa también, y a los papás también. Un aplauso para los niños que están en casa. Vamos a pedirle a la Virgen, qué le vamos a pedir por las familias. A ver, ¿qué le pediría por las familias? Laura, ¿usted qué pediría para las familias del Tachia y de Venezuela y del mundo? Que permanezcan siempre unidas, que siempre tengan a Dios presente, y que Él siempre es el único que siempre va a ayudar a las familias para que siempre se mantengan unidas. ¿Y que recen? Y que recen siempre el Santo Rosario, y que se encomienden siempre a la Virgencita. Amén, Belkis, ¿usted qué le pediría? Bueno, yo le pediría mucha sabiduría, comprensión a las familias, mucha fe. Y perdonarse. Y perdonarse. Miramos a Jesús, y nos da pena, nos da pena. Perdonarnos, perdonarnos y tratarnos con misericordia. Eva, usted que está más lejos, ahí acérquese un poquito. Eva es la mamá de los tres niños hermosos. Yo le pediría a Dios, por las familias, mucha paz, amor, unión y comprensión. Pero sobre todo tolerancia. Porque en cada hermano está Dios, y Dios es amor. Amén, amén, amén. Y con esta alegría, qué bonito, amigos. Qué bonito. Con esta alegría vamos con el quinto misterio, que es Jesús perdido y hallado en el templo. Y lo va a dirigir Bella, que tiene ¿cuántos años? Cinto. Tiene cinto. A ver, Bella, Padre Nuestro. Padre el mundo detrás del cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu nuevo. Ahora se monta en la tierra, como el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia del Señor en tu sentido. Venita tú eres de todas las mujeres, y venito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la vida y en la muerte ampara a tu gran Señora, Ave María purísima, su pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Vamos a rezar la salvia ahorita con todo respeto, despacito, colocando nuestras manitas bien lindas, en honor a la Santísima Virgen. No sé, los que están en casa se ponen de pie, joven, ponte de pie, mi amor, por tus intenciones, jovencito, jovencita, por todos los papás, las mamás, por nuestro obispo Mario, que está en el encuentro hoy con los jóvenes en el seminario, y por nuestro papa, ¿cómo se llama nuestro papa? Por Francisco, y por todos los papás, por todas las familias de Venezuela y del mundo entero. Rezamos despacio, con respeto. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijo de Eva. A ti suspiramos, guiñendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh viadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Ahora vamos también, ¿cómo es que se llama esta emisora, Aroncito? Aroncito. Ruega 101.7 FM, Estado de la Edición de Dios. ¿Con la protección? Del Espíritu Santo y la protección. ¿Y la dirección? De la emisora, Virgen María Usales. Muy bien, vamos a rezarle a la Virgen por esta emisora maravillosa y por todas las emisoras del mundo que permiten y que están rezando el rosario y que permiten de una manera hermosa y de Venezuela, por Radio Natividad especialmente, y que permiten que se difunda el reino de Dios por el mundo. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para todos los niños que están en sus casas, que han rezado, para los papás, para los niños de aquí, de Radio Natividad, los que hemos rezado. Bueno, y amigos, en este tiempo de cuaresma, como decía Aileen, tenemos que ir dejando los pecados, así sean pequeños. ¿Podemos seguir cometiendo pecados pequeños, Aileen? No. ¿Ni pequeños? Ni grandes. Ni grandes. Vamos a parecernos a quién? A Jesús. A niño Jesús. Y los grandes a Jesús, preguntémosle a cada momento, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y vamos todos a reconciliarnos con Dios. Bueno, amigos, Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Gracias, amigos, y gracias a ustedes también. Dios les bendiga, Betty, Laura, Eva, que han traído los niños. Gracias, Eiber, gracias, Eilín, Pablito, Aroncito, que ya está, que se va. Está muy pequeño, pero tan lindo. Gracias, reina. Gracias, Alejandra. Cris Feliz. Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén, amén, amén y amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Oración de Radio Natividad. Padre bueno y amoroso, nos has dado tu palabra de vida eterna en tu Hijo Jesucristo, para que al recibirla podamos conocerte a ti y así alcanzar la salvación que nos das. Con la fuerza del Espíritu nos animamos a ir a tu encuentro. Haznos fieles transmisores de tu palabra en medio de los hermanos. Te damos gracias porque nos permites a través de nuestra Radio Natividad contribuir con la evangelización y la edificación del reino. Haznos servidores fieles, para que con nuestro trabajo comunicacional, al llegar a tantos hogares y a tantas personas, tú puedas ser conocido y muchos fortalezcan su fe. Y quienes están alejados, se acerquen al oír tu voz por medio de las nuestras. Contamos con tu gracia, tu luz y tu sabiduría. Bendice a todos los que trabajamos en Radio Natividad. A quienes escuchamos su programación, líbranos de todo mal y tentación, y haznos decididos y entusiastas servidores tuyos. Te lo pedimos por intercesión de María de Jerusalén, la madre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo, por los siglos de los siglos. Amén.